Bueno, señor Cruz, para poder jugar en este equipo me debe 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Ah, y tiene que terminarlos para el viernes. Pero antes de eso, vamos a calentar. Vamos a hacer bandejas. ¡Vamos! A calentar. ¡Vamos, chicos! Joder, ¿cuántas hermanas tiene? ¿Quién sabe? Con ganas, chicos, con ganas. ¡Tira, tira, tira! ¡Aquí! ¡Vamos, la tengo, la tengo! ¡Pásala, pásala! ¡Estoy solo! No es culpa mía, él se me ha adelantado. Eso. Sí, es importante moverse sin la bola, pero hay que tener paciencia en los bloqueos de la parte débil. Cojan a su hombre y métanle el hombro fuerte. ¿Vale? Bien. Cambiamos. Vale. Vamos otra vez. Venga, vamos. Venga, a jugar. Así no hay manera. Venga, a jugar. ¿Cuál es su mayor miedo, señor Cruz? ¿No encajar? Ríndase, señor Cruz. Váyase a casa. Venga, quiero siete pases antes de tirar. Siete. ¡Vamos, vamos! ¡Le tengo, le tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sabe que su misión es imposible antes del viernes, ¿no? ¡Movimiento! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete! Muy bien. ¡Atrás! ¡Venga! ¡No suelten a su hombre, no se fiesta! ¡No suelten a su hombre! ¡Va el tiro, va el tiro! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! Uno no coge a su hombre y se pone a mirar la bola. Cuando la bola sube hay que coger una buena posición defensiva. Hay que marcar al hombre y lanzarse a por la bola. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, todos aquí! ¡Venid todos aquí! ¡Acercaos! Bueno, es todo por hoy. Mañana hay partido, así que descansen esta noche. Y recuerden, corbata y chaqueta mañana. Live. Señor Cruz. Estoy impresionado por lo que ha hecho. Pero no lo ha conseguido. Me debe 80 suicidios y 500 flexiones. Por favor, salga del gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, nos vemos mañana. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? Yo también. Y haré suicidios. ¿Qué? ¿Qué? Yo también me apunto. Clyde, lleva la cuenta y avísame cuando acabe.